Música Cuando grabo me salió ese icono Que significa amigo Debe raro Música Primera oportunidad el equipo de Burros Blancos Música Yo si le voy Yo, yo, yo si le voy Música 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 Primera oportunidad luego de un castigo del equipo de Burros Blancos Que hace efectiva su anotación Música 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 Tenemos un jet sweep, del lado derecho, primera oportunidad para el equipo de burros blancos, primera oportunidad para el equipo de burros blancos, hay un castigo, como echará el equipo de burros blancos. Vamos cariño, vamos cariño. De nuevo momento en el jet sweep, termina la buena ocasión patada de salida después de la mutación segunda oportunidad quince yardas por avanzar pero sabe por que no hay largo la verdad que puede avanzar primera oportunidad para el equipo de burros blancos corridas por off tackle les esta siguiendo muy bien el equipo de burros blancos para quedar cerca de primero y diez en su primera oportunidad intenta volar la esquina sale del campo otra notación para el equipo de burros blancos el equipo de burros blancos llega de la mutación y punto extra bueno intenta no hacer una patada corta y es castigada bola recuperada por el equipo de burros blancos no no pero lo insuos porque el y ¡Gracias! Primera oportunidad y gol Tiempo fuera Primera oportunidad Luego de tiempo fuera ¡Gracias! Touchdown Un equipo de bulos blancos aumentando su ventaja Tres a cero ¡Gracias! Pase completo Tres anotaciones con su respectivo punto sexta A cero Primera oportunidad del equipo de Cárdenas Nuevamente la talla del balón Se quejan de un offside Primera oportunidad para el equipo de Wirras Blancos Primera oportunidad del equipo de Cárdenas Primera oportunidad Después de recuperar el balón De esa forma Tan graciosa Tercera oportunidad 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 Después de una corrección del lado Esa notación Finaliza el encuentro Con un partido Parado por diferencia de puntos